Buenos días gente, soy Etel, una uruguaya en New Jersey. Hoy estoy acá en la playa Belmar, New Jersey. Como podrán ver, estamos en cuarentena. Se abrió todo acá ayer, hoy es domingo, ayer sábado se abrió todo. La verdad que yo estoy muy decepcionada. La gente anda como si nada, todos juntos, sin máscara. La verdad que yo no lo puedo creer. Ayer fui a otra playa también. Las colas en las heladerías, todo el mundo sin máscara, pegado uno con el otro. La verdad, yo no entiendo a la gente. No sé. Yo me cuido yo, yo cuido a mi familia, ando con máscara para todos lados. Y bueno, no sé. Cada cual sabe lo que hace. La verdad, no sé qué va a pasar. No sé si se van a tomar medidas y van a cerrarlas todas otra vez. Porque, o sea, yo no lo puedo creer que la gente ande como si nada, la verdad. Andan como si nada. Así que bueno, acá está la playa. Ahí está la playa. Pero hoy les voy a mostrar lo que es. Voy a hacer toda la manzana para mostrarles las casas en frente de la playa. Las casas acá son carísimas. La mayoría de las casas son dueños. Y también la mayoría se rentan para verano. O sea, de vacaciones carísimas. Súper caras. Una casa acá, para comprarla, no baja de medio millón de dólares. Y más en frente de la playa. Miren acá, empezamos. Voy a hacer toda la manzana. Y para rentar hay casas. Les digo, gente, si querés venir unas vacaciones, unos cuatro o cinco días, bien en frente de la playa o acá alrededor de una de estas casitas, mil ochocientos dólares por día. Hay casas de mil ochocientos dólares por día. Obvio, las tremendas casas. Pero en frente de la playa, sí, es muy, muy, muy caro. ¿Está? Se encuentra también... Andan trescientos, cuatrocientos, quinientos dólares por día para una casita bien cerca de la playa. ¿Está? Así que bueno, les voy a hacer este tour mostrándoles las casitas por acá que están bien en frente de la playa. Voy a dar la vuelta a manzana. Y bueno, acá están. Son tremendas casas. Así que... Miren esta casita. Esta casita. Esta casota, gente. ¡Qué casota! Es hermoso vivir acá, cerca de la playa. Lo que pasa es que en invierno, el invierno acá es frío. Y bueno, no sé. En invierno como que medio aburrido. Pero en verano es muy lindo. Miren el perrito. Ahí con su juguetito. A mí me encanta el verano, gente. Amo el verano. Así que es muy disfrutable vivir. Yo con una piscina. Y la playa cerca. Soy la mujer más feliz de la tierra. Solo con una piscina nomás. Ya estoy feliz. Pero si encima tengo la playa a media cuadra o en frente de mi casa. No sé. Las casas son preciosas acá, gente. Son preciosas. Me encantan las flores. Miren qué bonitas las flores. Miren qué casita, gente. Qué casita. Tienen la casita. Un balconcito allá arriba. Están muy bonitas. Esas son hortensias azules. Las que ven ahí. Las flores. Voy a poner un poquito acá más lejos. Así les pueden apreciar entera las casas. Todos tienen su balconcito. Todos tienen su balconcito. Terracita para disfrutar. Del aire fresco. Pero les digo que en invierno acá hace un viento y un frío. Que la verdad muchas ganas no me da estar acá en invierno. Miren las casas. Miren las casas. Casitas, casitas. Belmar. Belmar, New Jersey. Está lleno la playa. Bueno, se entiende, ¿no? Tanto tiempo sin salir. Mucha gente sin salir. Y bueno, abrieron ayer y era obvio. A más fin de semana. Este, miren qué linda está. La decoración. Este, ni era obvio que se iba a llenar todo. Pero, se puede llenar, pero todo el mundo, o sea. Está, yo entiendo que caminar en el calor con una máscara, la verdad que... Miren qué casita. La verdad que caminar en el calor con máscara en la playa, como es que es medio complicado. Pero bueno. Está en uno, yo qué sé. Hay que cuidarse, gente. No nos podemos regalar. No nos podemos regalar. Voy por acá. Miren esta. Miren, les voy a mostrar este y voy a ir para allá. Miren lo que es esta casa. Dios mío. Esta casa blanca, lo que es. Qué belleza. No tener una casita así, ¿eh? Miren lo que es esta casa. Lo que debe ser adentro. No me imagino lo que debe ser adentro. Miren lo que es esta casa. Tremenda casita. Y a media cuadrita de la playa. Vamos a cruzar porque se me van la gente mía que está conmigo. Se me van por otro lado. Este, miren acá. Esta otra también. Muy bonita. Allá todas tienen su terracita. Hermosa. Todas muy cuidaditas. El pasto cortadito. Lindas flores. Miren qué bonita esta. Miren qué bonita. Bonita, bonita. ¿Cuál más linda que otra, gente? ¿Cuál más linda que otra? Quién pudiera, quién pudiera. Hay que trabajar muy duro para tener una casa así. Miren qué linda las hortensias. Las veo por todos lados. Las hortensias. Miren qué bonito. Todo cuidadito. El pastito cortado. Prolijito. Para allá adentro veo una piscina. Miren qué bonita la casa. Casas muy bonitas, muy bonitas por acá. Belmar, New Jersey. La verdad que sí, gente. La verdad que he quedado desconcertada con toda la gente sin máscara en la playa. Desconcertada he quedado. No lo puedo creer. La verdad que no lo puedo creer. Irresponsabilidad. Hasta les diría que hasta envergüenza me da filmar tanta gente caminando en la playa sin máscara. Vergüenza me da, de verdad. De verdad que me da vergüenza ajena porque no puedo creer que sean tan inconscientes. Pero bueno, allá ellos. Miren un conejito ahí. No sé si lo ven. Si me acerco se va a ir. Pero ahí cerca del banquito hay un conejito. Miren esta otra, celestita. Bueno, celestita es como gris. Tengo que mirar por dónde camino porque voy a pisar algo y me voy a dar tremendo porrazo. Acá hay tipo, miren todas estas casitas allá enfrente. Es como un tipo, no sé, un laguito, agua, no sé qué es. Será la misma agua de la playa, no sé qué es. Miren para acá. Miren las casitas. Miren lo que es. No, no, te morís, gente. Te morís, te morís. Te morís con todo este tipo de casas. Vamos a cruzar por acá. Miren esa casa. Miren esa casa, están jugando música. Vamos a cruzar para acá. Acá también tenés la vista del agua, no es de la playa, pero... También me imagino que sale carísimo, 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 carísimo. Gente ahí cantando. No sé si lo pueden oír. Miren ahí todas esas casitas por ahí. Miren qué linda la fuentecita por allá. Bueno, me voy a meter por acá, voy a caminar hasta el boardwalk, lo que es la rambla para nosotros sería. Y bueno, ahí hay unas bien, 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 bien enfrente de la playa y se las muestro. Nos vemos al ratito, gente. Bueno, acá estamos bien, 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 bien enfrente de la playa. Ahí está la playa. Y acá están, hay más casas y un par de locales. Miren lo que les digo. Poca gente con máscara. Los dos pegados y uno al lado del otro. Acá hay una heladería. Y para jugar en... Playa Wolf. Artículos de ropa de playa. Pensé que... Me pareció leer... Leer Playa Brava. Ya estoy... Estoy soñando con Punta del Este. Una pizzería. Ahí de Beach Nut. Ropa de playa también, pero está cerrado. Ahí. Miren lo que les digo. Tres localcitos. Y bueno, acá... Acá tenemos apartamentitos. Bien, enfrente de la playa. Quizás uno de estos apartamentos quizás se rente para... Para vacaciones en verano. Miren ahí la gente disfrutando en su balconcito. Ya se vienen más casas. Acá tenemos toda la playa enfrente. Miren toda la playa enfrente. Muchas casas. Muchas casas. Está llena de casas. Acá la gente tomando su cervecita. Vienen enfrente de la playa. No está prendido el grill. Estas casas así. Estas que se parecen sencillitas. Salen carísimas, gente. Más enfrente de la playa. Salen carísimas. Carísimas, carísimas, carísimas. Miren esta. Miren esta. Creo que estas son dos. Sí, esta creo que son dos. Sí, son dos casas estas. Son como apartamentos o como duplex. Todas las casitas acá. Saben que acá en New Jersey los balcones en realidad son prohibidos. Pero en lo que es por la playa se ven bastantes balcones. Obvio. Para poder sentarse afuera y disfrutar. Pero en general los apartamentos acá no tienen balcones. Son pura ventana nada más. Miren esta casa. Esta casa es viejita. Pero es enorme. Miren. Una casa viejita. Pero muy grande. Con su terracita. Miren. La playa. La playa. La playa ya, ya, ya. Y bueno, miren el sillóncito ahí afuera. Qué lindo tomarse un lindo trajito. Miren esa mesa pintada. No sé si la pueden ver ahí. Medio raro en mi estilo ahí. Tomarse unos lindos tragos. Cuando baja el sol. Una vista espectacular, la verdad. Muy lindo, muy lindo, gente. Muy lindo las casitas por acá. Miren ahí. Así que bueno. Bueno, acá miren esta. Esta está muy linda. Les voy a mostrar esta. Miren qué casita tan bonita esta. Por Dios. Qué bonita arreglada. Qué bonita. Qué bonita, gente. Miren lo que es esta casa. Hermosa, hermosa, hermosa. Muy bonita. Muy bonita. Así que bueno, por acá tenemos más. Allá al frente. Más casitas. Bueno, mucha casa, mucha casa. Hay casitas y bueno, también hay apartamentos como estos. Apartamentitos. Y me estoy asando, gente. Y me estoy asando, gente. Me estoy asando. Hace super, no sé. La verdad, la temperatura no tengo idea. Pero está preciosa. Miren aquella verde con blanco. Qué bonita. Hermosa, hermosa. Es que quiero cortar el video y cada vez veo casas más lindas. Allá veo una enorme. A ver, y creo que nos despedimos con esa. No lo quiero hacer super largo el video. Miren qué autito. Una Hammer. Si no me equivoco, yo de auto la verdad no entiendo nada. Miren qué lindo el pasto. Qué lindo que queda el pasto cortado. Miren, apartamento para rentar. Allá enfrente. A ver. ¿Qué dice? Summer. Claro. Apartamento para rentar. Allá enfrente. Esperen que ahora les muestro. Allá enfrente. ¿Ven? Ese ahí. Se renta para verano. O sea, para vacaciones. Quién sabe cuánto sale. Me quiero despedir con esta casa que estoy viendo acá. Una casa celeste. Aquellas también. Esta acá. Esa está hermosa también. ¿Vieron que son como en cada piso? Hay un balcón, ¿no? En cada piso tienen su balcón. Hermoso. Miren esta casa celeste. Qué bonita. Con sus balconcitos. Miren qué bonita. Y qué tranquilo. Qué tranquilidad. ¿Saben lo que falta acá? Un par de jazmines. Un par de jazmines. Falta. No se encuentra jazmín acá. Porque, bueno, no resisten el frío. Se muere. Y es muy difícil encontrar jazmines en esta área. En Miami, quizás. Por Miami puede ser. Pero no es una flor que abunde tanto como en Uruguay. Aquí en Jazmines. Wow. Es la flor más rica que existe. Así que, bueno, gente. Me despido acá. Espero que les haya gustado el video. Y, bueno, les mostré un poquito lo que es la playa. Y un poquito de las casitas de acá. Bien enfrente de la playa. En New Jersey. No se olviden de suscribirse a mi canal. Si les gusta. Voy a hacer tours. Por todos lados. A donde vayas. Firmaré un poquito para mostrarles un poquito de New Jersey. Nos vemos en la próxima, gente. Bye. Un uruguaya New Jersey.